Estudiantes y padres de familia pertenecientes a la unidad educativa particular Segundo Torres se aglomeraron en sus instalaciones de este sábado para solicitar a los directivos de la institución se les devuelva su dinero por el supuesto cierre del establecimiento. Que nos devuelvan el dinero de las matrículas, las pensiones y del dinero que se gastó para los módulos que son solamente copias, no son libros ni originales. Según comenta Laura Mesa, madre de familia, ellos habrían conversado con el director de educación quien supuestamente había manifestado que la institución estaba clausurada desde hace varios meses atrás. Nosotros nos hemos ido a hablar con el director de educación y él nos ha sabido manifestar que el colegio está clausurado desde mayo lo cual aquí todavía no nos dan ninguna solución están recibiendo los chicos clases, nos dijeron que eran clases clandestinas que eso no iba a ser válido. Ahora solo exigen la devolución de su dinero para poder matricularse en otra institución y no desaprovechar el tiempo que resta en el presente año lectivo. Lo único que exigimos es que les devuelvan el dinero y las carpetas y nada más y no hay ningún problema porque el director de Quito vino y garantizó que se iba a devolver todo el dinero. Que por favor nos devolvieran el dinero lo más pronto posible porque nosotros estamos perdiendo muchas clases, tenemos oportunidad en otro colegio de recuperar estas notas, pero no nos dan la carpeta, no nos dan el dinero, no nos dan una respuesta. Por su parte Doris Venegas, coordinadora de la unidad educativa Segundo Torres dijo que actualmente se encuentran tramitando la autorización respectiva en la dirección de educación y que este malentendido se debe a la falta de un informe sobre la documentación entregada. Ellos tenían que haber entregado algún informe de los documentos presentados, como les comento nuevamente, pero nunca hicieron una entrega de eso, mejor a su vez cogieron, devolvieron la documentación. Sin embargo, un documento emitido por el Distrito de Educación Intercultural y Bilingüe 10D01 señala que el pedido de creación y funcionamiento no puede ser atendido porque la institución estaría registrada en el cantón Quito, más no en la ciudad de Ibarra. Tras recibir esta respuesta, apelaron al Distrito, con varios argumentos como los siguientes. Su autorización no ha emitido un informe técnico en el plazo de ocho días, tampoco lo han hecho los señores de la dirección. El informe no ha sido remitido con el expediente para conocimiento y resolución del señor director zonal. El permiso de funcionamiento no le corresponde emitir a su autoridad, sino al señor director zonal. Actualmente las autoridades esperan una respuesta oportuna para continuar con sus labores. Varios comentarios que se cierra, que no se cierra, que en Quito nos dicen que continuamos. El subdirector, ya se cuenta que el subdirector de la nacional, del Ministerio Nacional, que no podemos por qué seguir cerrados, seguir dando clases prácticamente. Mientras los estudiantes y padres de familia viven con la incertidumbre de si se cierra o no la institución, esto los motiva a exigir la devolución de su dinero para poder estudiar en otro sitio. Que me devuelva esas platitas, yo soy pobre, no soy más rico, estamos quejando para pasar a otro colegio. Vía telefónica se nos dio a conocer que esta semana se pronunciará el rector de la institución, para aclarar las dudas que han surgido por el posible cierre de este colegio a distancia. Posiblemente no sería el único comprometido en la ciudad de Ibarra. Paolo Ponce, Prisma Informativo.